Un stop loss es aquel nivel de precios que si se perforan nos obliga de alguna manera a cerrar nuestra posición en el mercado, ya que nos estaría indicando que nuestra estrategia inicial en base a la que hemos entrado es errónea, para nada se trata de un 2-3% por debajo de nuestro precio de entrada en el mercado. Eso no es así, en absoluto. El stop de pérdidas lo ponen siempre el mercado y no el inversor de cualquier manera y porque sí. Este puede ser un hueco alcista si estoy posicionado largo en el subdecente o un hueco bajista si estoy posicionado corto. Puede ser la base de un canal, un soporte horizontal, etc. Los stops pueden ser muy diversos, pero siempre será el mercado el que nos diga donde está. Insisto, nada tiene que ver con el hecho de perder un 2-3% desde mi nivel de compra. Así por ejemplo, en el gráfico de largo plazo de técnicas reunidas, tenemos un importante soporte, un triple apoyo en el nivel de los 9.85-10€, lo que quiere decir que la estrategia ideal sería la de intentar abrir largos, posiciones alcistas, en los niveles de precio más cercanos posibles a dicha zona de control con la condición de que bajo ningún concepto perfore este soporte, sobre todo en velas semanales. Aquí el stop se coloca por debajo de los mínimos históricos y siempre en precio de cierre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!